Hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Trollobby que muchas personas me dicen que el 68 no lo podían pasar, el 68 no lo podían pasar y el 68 no lo podían pasar y yo me pregunto por qué si aquí toca darle click, solo miren, tienen que darle click hartas veces así, chun 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 chun, verán, te tienen que colocar en esa parte de aquí por cierto, si dicen del 67 que es de acá, que donde está el portal, el portal está por aquí, ok, y ya ok, ahora te vas a colocar en la parte de aquí, amigos, miren bien que esto sí funciona, o sea, es la única forma de pasarlo si no, no sé por qué ustedes dicen que no se puede, y le vas a dar muchos clicks, así, chun 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 sí, mira, porque primero te vas a dar cuenta que no puedes pasar, o sea, ya no tienes salvación de ahí vas a empezar a dar click, no sé, es que hay una parte donde tienes que dar click, pero no sé cuál es mira, tienes que ver dónde es el cuadrito, ese es el cuadrito por ahí, entonces tienes que empezar a dar click y te das cuenta, miren, voy a volver, ah, no me voy a caer todavía, porque necesito que miren, ok mira, ya se abrió, otra vez si quieres colócate ahí y dale click aquí, ok, mira, voy a ta ta ta, vamos a darle click como por aquí, ok y ya, amigos, y ya se lo pasa o sea, miren, si quieren darle click aquí y ya, amigos, se pasa no sé por qué ustedes decían que no se puede difícil no sé por qué dicen que es muy difícil este, porque en realidad no está difícil ok, ahora sí que ya miraron cómo lo pasé yo espero que a ustedes sí les funcione, porque muchas personas me decían no, eso está muy difícil, yo no lo puedo pasar por cierto, hay muchos niveles donde aquí, por ejemplo, hay un nivel como por allá que yo pues quise reiniciar esto y volver al 68 para explicarles porque ustedes me decían que no podía pasar, que no podía pasar y que no podía pasar bueno, tienen que ir aquí a configuración, yo la llamo cámara preterminada porque modo cámara, modo de movimiento siempre la tengo aquí preterminado pero en realidad para tenerla así, tienen que tener esto activado, ok miren, si la tienen activado, les funciona y si la desactivan, ya no funciona, ok entonces pues, yo la llamé cámara preterminada, no sé por qué, o sea, me gustó ese nombre porque estaba muy cerca de configuración, entonces yo la verdad no sé, bueno ok, recuerden que aquí tienen que ir súper, súper para acá, porque si no se vayan a caer aquí pues, yo sé que ustedes saben cómo pasar esto, amigos y listos, eh, ya ustedes ya miraron, tienen que ir por aquí y concentrarse mucho y si quieren miran para abajo, que hay muchas partes donde los niveles te muestran si hay unas, podríamos decir, pisos para que tú caigas, ok aquí no te tiene que tocar eso, negro, porque mira, si te toca ¡ah! te devuelve, ok, entonces no tienes que irte súper bien, amigos, súper bien ¡ay! listo ¡ay! no, ¿en serio? yo siempre lo sé pasar a la primera, ¡ay! no ok, ok y listo este tienes que pasar saltándolo, no te preocupes por eso tienes que estar atento cuando esta parte de aquí ok, ya, a ver, a ver este, este, aquí tienes tres opciones y cualquiera funciona puede ser esta, pero la del centro es muy difícil a menos de que la pases con cámara preterminada como te estarás dando cuenta, también se puede o esta, que también es como las otras, pero mucho más delgado y también la puedes pasar, mira ¡ay! me caí al último o si no, esta, que es la que más te vas a demorar porque tienes que empezar a hacer así así, 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 y empezar a caminar así y si no, te regresa tienes que elegir y si estás en esas tres opciones, tú cualquiera, aquí hice tres opciones la que tú quieras funciona, más que todo funciona esta, pero más que todo funciona esta, pero es mucho más demorada, esta es mucho más fácil pero también te hace caer y esta puedes saltando, puedes ir, ok, así pero tienes que tener mucho cuidado, ok si quieres, esta la pasas así pero es muy difícil manejar la cámara preterminada así así que, yo más que todo te recomiendo hacer la que tú quieras yo voy a intentar entre las tres la que más me parezca fácil obviamente la que más es fácil es la primera opción, o sea, esta pero muy demorada, amigos yo no sé por qué se demora tanto eso yo siempre la he pasado por aquí no sé por qué ya no funciona ay, Dios mío venga, la vamos a pasar por aquí aunque es muy difícil se estarán dando cuenta y vamos bueno, bueno ya vamos por aquí ya vamos a llegar a lo que sería al final miren que estoy suelta y suelta la W tienen que tener ahí la W, la W y listo, amigos, ya lo pasamos esa es la parte muy, muy demorada o si no, tienes esta que también es como difícil podríamos decirlo y bueno, pues miren, esta sí ay o esta que es mucho más las dos son dificultad, ¿no? bueno, aquí tienes que saltar como siempre saltas y meterte acá adentro ustedes ya lo saben y aquí otra vez saltar como tú siempre es saltar aquí tienes que venirte por acá y ya, ya, ya y aquí no me acuerdo muy bien lo que tienes que hacer creo que es de este lado sí, de este lado aquí dice los ojos parte 2 yo ahorita solo te voy a enseñar a pasar hasta el 78 ¿ok? porque sé que ustedes no pueden pasar hasta el 78 así que no se preocupen que yo los ayudaré a pasar a ver aquí sí que hay muchas partes ay, Dios mío muchas partes de estas podríamos decir estas, estas aquí tienes que darle click pero hasta acá ¿ok? hasta acá bueno, bueno ahora sí vamos otra vez ¿ok? aquí solo tienes que pasar como unas paredes ¿no? normalmente normal o sea, no tienes nada que hacer hasta que llegas a esta no te olvides de hacerte del lado este lado ¿no? y dar click y pasas ¿ok? ay Dios mío paso, paso paso a ver click listo ya aquí lo que tienes que hacer es darle click como por aquí así, chan, chan y listo y te llega como para abajo si quieres hacerlo en primera persona no, no, tú le das click y ya bueno, ahí ya lo tocó ahí aquí a ver, a ver aquí toca machucar un botoncito creo ah, no puedo ah, ok ya tienes que machucar esto para que esto se vuelva así si no se va a volver duro vas a ver mira ya no puedes pasar por nada del mundo tienes que machucar harto para que puedas pasar bueno, ya aquí este sí que me costó y mucho saberlo pero ustedes saben que tienen que darle click aquí ay, perdón pero me tengo que dejar de este lado, ¿cierto? tienen que darle click ahí y a ver y pasar ok, y ya aquí pues yo dije una vez ¿será que es troll? y pues sí amigos, es mi troll a ver, a ver aquí sí que me olvidé ah, sí, sí, sí bueno, ya estamos en el 81 pero bueno este nivel es súper fácil y aquí ya empieza difícil mira tú estás mirando eso pero en realidad es mentira amigos eso no te dice aquí sí que te dice esas cositas blancas no las puedes tocar bueno si quieres me mirando así no importa yo la verdad no a ver al final no te olvides que también hay uno de esos así que no te confíes mucho ay no me caí a ver, a ver espera espera ¿qué? ah, ok me estoy regresando a ver entonces es para acá ¿verdad? sí, para acá voy a seguir viendo porque no vaya a ser que ok, sí lo sabía bueno, lo he pasado eso es algo bueno tienes que ir viendo ¿ok? ok, ya pensé que me caí ah, ok sí, ya te tienes que caer y aquí tienes que empezar a saltar ¿ok? así, súper bien súper bien súper bien aquí pues pasas normalmente a ver espera, espera, espera aquí no me acuerdo si tienes que pasar normalmente sí, tienes que pasar normalmente y empezar a escalar algo ¿ok? esto te va a costar un poco porque a veces no vas a alcanzar puedes que llegues así pero tienes que hacer lo posible para volver a alcanzar mira te puede pasar esto lo que me acaba de pasar yo lo tenía pasado y listo y ya y lo pasas ¿ok? en esta parte sí que ay, sí, sí, sí ya me acordé ya me acordé amigos recuerda esto porque esto es lo que tienes que acordarte muy bien aquí es una pared ¿ok? tienes que pasar la pared mira ok, ya esta es normal pasas esta pared pasas esta pared aquí no me acuerdo muy bien saltas aquí saltas y aquí pasas esa pared porque te juro que aquí hay una pared espere, tocó mira hay una pared o sea tienes que aprender ¿ok? entonces aquí saltas porque hay una pared aquí saltas normal aquí pared saltas normal ay, no mentira es que estoy al revés ¿no? pero bueno ahí yo tú ya lo grabaste ¿ok? ay sí, sí, sí tienes que tener mucho cuidado con esos huequitos que hay por ahí listo dice parte 2 aquí tienes que empezar a saltar como loquita o sea sí o sí vas a alcanzar tú no te preocupes a ver quiero llegar al 90 ¿ok? es lo que quiero y a veces no aparecen en los más debajo así que es desafortunadamente así a ver ¿dónde voy? ok allá es el 90 así que vamos allá tienes que estar muy cuidadoso porque va a haber una parte donde tienes que uff tienes que darle la W sí o sí todo el tiempo para que puedas alcanzar si no no vas a alcanzar ¿ok? a ver a ver a ver trampolín ok ok sí ok ya la alcance aquí dice derecha o izquierda aquí la que elijas es la que quieres ¿ok? aquí pues un consejo es que saltes de dos en dos o sea aquí saltas uno saltas bien saltas otro saltas otro saltas otro ay al último y así yo siempre elijo la derecha porque siento que es mucho más confiable y fácil ok entonces ya ahí ay dios mío a ver a ver voy a tranquilizar que eso no puede pasar así no porque siempre me caigo a lo último a ver tranquilizar ¿dónde? listo ya lo pasé es un poco difícil no te preocupes aquí tienes que pasar por aquí mira y listo y ya llegaríamos a 90 esto está súper difícil pero bueno yo aquí voy a dejar este video de hoy no olvides darle un like suscribirse comentar y bueno nos vemos en un siguiente video adiós chau 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 chau